Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy quiero compartir cómo es que aliso mi cabello usando esta plancha que les había mostrado ya hace mucho tiempo, que es una plancha que nos ayuda a alasear el cabello aunque esté húmedo, mojado o seco. Así que si quieren saber cómo es que ya perfeccioné mi forma de alasear el cabello y los productos que uso para que perdure por más tiempo lacio o liso, sigan viendo. Bien, la plancha que uso como les decía es esta de la marca Remington, aquí pueden observar el nombre, es una plancha que les decía alasea el cabello aunque esté húmedo o mojado, por aquí sale el vapor de nuestro cabello si está mojado o húmedo, así que no hay que poner la mano aquí. Tiene, bueno aquí está la marca, en esta parte podemos encontrar el botón de encendido y apagado y aquí está una especie de circulito con unos grados de calor que le podemos aplicar al cabello. La encendemos haciendo esto, ahí está parpadeando, quiere decir que se está preparando, cuando se queda en un solo color es que bueno ya estamos listos para usarla y aquí los números que tienes del 5 al 30, no sé si alcanzan a ver. Ok, si tu cabello está seco vamos a ponerlo en el 5, en el 10 máximo, si está húmedo del 10 al 20 más o menos y si está totalmente mojado lo vamos a poner del 20 hasta el 30. Yo lo tengo pues húmedo así que lo voy a dejar en el 15. Aquí está en el 15. Bueno y antes de empezar a lasear el cabello quiero compartirles que voy a estar usando esta crema de Fermodil, es una crema para alasear, dice que mantiene el cabello ultra liso y sin frizz desde la primera aplicación. Además de que te lo deja sin frizz, también es un protector contra el calor de la secadora plancha o la tenaza. Así que me gusta porque ayuda a que mi cabello esté liso por más tiempo, pero también me lo protege del calor. Voy a comenzar a cepillar mi cabello y lo que uso también es este cepillo que es de la marca Goody. Este lo puedes encontrar en Walmart o en Chedraui y me gusta porque esta parte azul es tela o es microfibra que ayuda a absorber el exceso de humedad o de agua en el cabello. Voy a comenzar pasando el cepillo. Te recomiendo que cuando cepilles tu cabello húmedo o mojado comiences de la parte de abajo hacia arriba para evitar el rompimiento y puedes usar, si tú no tienes un cepillo como este, puedes usar uno de dientes anchos para que también se nos maltrate menos el cabello. Muy bien, ahora que ya tenemos el cabello liso y el peine me ayudó a quitarle un poquito de agua, voy a proceder a usar la crema de Fermodil. Tenemos que aplicar una dosis generosa sobre el cabello húmedo. Después de esto, con la ayuda de un peine vamos a distribuirlo. Ahora sí viene lo bueno que es usar la plancha y para esto suelo dividir el cabello en dos partes y la parte de arriba la sostengo con una pinza. Ok, entonces estamos listas para trabajar con la parte uno que es la de abajo. Vuelvo a pasar el peine por todo mi cabello. Y ahora sí, ya la plancha está configurada en 15 y la enciendo en este momento. Ahora les comento, lo que me gusta de esta plancha es que si por alguna razón se te olvida apagarla y la dejas conectada y sales corriendo, ella se apaga en un minuto me parece. Tiene programado pues ya en su sistema, se apaga en creo un minuto. Tomo un mechoncito. Siento que para planchar tu cabello debes tener muchas estrategias o mañas como decimos por ahí porque quizá lo que a mí me sirve a ti no, entonces solo toma lo que te pueda servir de este video. Ok, esta parte siempre para arriba porque aquí es donde sale el vapor y pasamos la plancha lentamente. Bueno, me quedé más o menos en esta parte así que me gusta pasar el peine. Y no te asustes si se escucha como comida frita, pero es obvio que va a hacer un poquito de ruido porque nuestro cabello está mojado o húmedo. En una pasada, ¿ven? Está completamente seco, pero voy a dar una última que va a ser muy muy rápida. Listo, está realmente súper seco. Vean la diferencia, vean la diferencia entre este mechón que es el seco y este que es el húmedo o mojado. Y continúo con el resto de mi cabello. En el primer video que grabé con esta plancha, de verdad, ahí les comenté que yo nunca había grabado un video planchándome el cabello, o sea, nunca me había planchado yo misma el cabello y cometí muchos errores de pasar la plancha muchas veces por el mismo mechón y eso hace que el cabello se queme. Así que les aconsejo pasarla una sola vez muy lenta y quizá una segunda vez pues ya más rápida a estarla pasando muchas, muchas veces porque se quema mucho esa parte. La ventaja aquí de esta crema que les digo de Fermodil es que aparte de que ya la he usado como dos veces y mi cabello ha estado liso, liso, depende también como me lo cuide, pero sí, sí queda muy liso y la ventaja también es de que pues si tú tienes el pelo chino garantiza que te quedará liso porque de hecho es para cabello rizado o crespo. Así que si tu cabello es rizado o crespo pues te va a ayudar mucho y la otra ventaja es que contiene protector para el cabello así que ya está todo, todo en un solo producto. Recuerda cepillar primero y pasar lentamente la plancha. Me quedé aquí y de aquí sigo al resto. Vuelvo a peinar para pasarla una segunda vez más rápido. Trata de no tomar mechones tan gruesos para que pues también sea más eficaz tu planchado. Ahora voy a pasar con la parte de arriba voy a quitar esto y dividirla en dos partes también o sea que en total estoy dividiendo mi cabeza en tres partes y voy a tomar esta partecita que es la tercera parte igual con la pinza. A mí me gusta tomar también con otra pinza la parte que ya está lacia o lisa para que no se nos enrede. Divido a la mitad y hago lo mismo. Voy a acelerar el proceso para que no sea tan tedioso para ustedes. 3 2 3 3 4 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les haya servido y nos vemos en el próximo video. Chao.